¡Hola niños y niñas! En el vídeo de hoy vamos a descubrir los personajes de PJ Masks dentro de los botes de Slime y además vamos a aprender los colores Fijaros, este color es morado oscuro y dentro, ¿quién habrá? Este bote es de color amarillo y tenemos que adivinar quién está metido dentro ¿Vosotros lo sabéis? Este bote es de color rojo ¡Yuuh! ¡Asoma unas orejitas! ¿Quién será, chicos? Y este bote es de color verde Y a ver, ¿sabéis ya quién está dentro? Ahora lo vamos a descubrir porque vamos a jugar con todo el Slime y vamos a ver qué personaje hay en cada bote Vamos a empezar por el bote morado Fijaros, chicos, el morado es un color muy parecido al rosa pero está mezclado con azul y es un poco más oscuro ¡Yuuh! ¡Miraros cómo se mueve! ¿Sabéis quién hay dentro? ¡Guau! ¡Qué pegajoso es este Slime! ¡Uuuh! ¡Yuuh! A ver, a ver, vamos a sacar al personaje de dentro y a ver quién es ¡Hala, chicos! ¡Mirad! ¡Uuuh! ¡Qué pegajoso es Slime! ¡Es Gatuno! ¿Lo veis? ¡Y ala! ¡Cuánto Slime de color morado! ¡Uuuh! ¡Es súper pringoso, pero es súper divertido! Chicos, ¿a vosotros os gusta el Slime? Dejádmelo en los comentarios Vamos a quitarle todo el Slime a Gatuno ¡Y fijaros! Mirad, chicos, aunque estaba en el bote morado Gatuno es de color azul ¿Lo veis? Tiene un traje azul y con detalles en azul clarito Le vamos a quitar los restos de Slime Ya estás listo, Gatuno Estás súper limpito Te voy a colocar de pie al lado del resto de cubos Porque hay que seguir descubriendo personajes, ¿vale? Ahora vamos a ver qué esconde dentro El bote de color amarillo Ya tenemos aquí a Gatuno ¿Y qué habrá dentro del bote amarillo? Vamos a ver, acércate Uy, creo que ya sé quién es Este es muy fácil A ver, a ver ¡Uh! Mirad, chicas, mirad quién es Es el Ninja de la Noche Me encanta el Ninja de la Noche Mola un montón Y fijaros Está recubierto en Slime amarillo ¡Wow! ¡Qué divertido es este Slime! Es súper pegajoso Y mirad Ninja Nocturno es de color azul oscuro y azul clarito como Gatuno Lo vamos a volver a dejar en su sitio para ver qué pasa ahora Recordad, abrimos a Ninja Nocturno del cubo amarillo Y ahora vamos a ver qué hay dentro de este cubo de color rojo Mirad, asoman unas orejitas ¿Y sabes de quién son estas orejas, chicos? Yo creo que sí Os doy una pista Es una chica Y hola, mirad ¡Hala, buhita! Está recubierta de Slime Mira que sois pringosas, ¿eh? ¡Hala! Fijaros Poco a poco vamos descubriendo su traje y sus patitas Vamos a volver a meter el Slime en el cubo Estás llena de Slime, buhita Eres muy graciosa Ah, sí ¡Hala! ¡Qué guapa eres! Pero has llenado todo de Slime Mirad cuánto Slime ¿Te gusta que te lo tire por encima, buhita? Mirad qué graciosa, chicos La dejamos colocada en su sitio Buhita también va vestida de color rojo Como el Slime que había dentro de su cubo Todo rojo A ver, a ver Hemos descubierto a buhita Y ha tirado un montón de Slime por fuera Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser abrir el siguiente cubo de color verde ¡Uy! ¿Quién habrá dentro, chicos? Este cubo de Slime es de color verde ¿Conocíais este color? Y dentro... A ver, a ver... ¡Uy! ¡Qué pringoso! ¡Uy! ¿Os gusta jugar con Slime? A ver, a ver... ¡Hala! ¿Sabéis quién es? Yo ya lo sé ¡Es Gecko! ¡Guau! Chicos, estás lleno de Slime ¡Gecko, cómo lo has hecho! Mira que son traviesos, ¿eh? No me quiero imaginar cómo se metieron todos dentro de los cubos de Slime Gecko, te voy a quitar bien todo este Slime porque está súper pegajoso Mira, chicos, ya tenemos a Gecko fuera del cubo de Slime Es de color verde, como el cubo en el que estaba Vamos a colocarlo al lado de sus amigos Y ahora vamos a limpiar todo este desastre que han hecho los PJ y Mask Nos va a llevar muy poco tiempo porque solo hay que meter todo el Slime verde dentro del cubo Así, chicos Mirad, el Slime es súper pegajoso Y es muy aburrido de limpiar Pero ya hemos terminado Fijaros, estos son todos los personajes que estaban escondidos dentro de los cubos Este es Gatuno Y estaba dentro del cubo de color morado Mirad qué pringoso Este de aquí, el siguiente, es Ninja Nocturno o Ninja de la Noche Y estaba dentro de qué cubo? Muy bien, del amarillo A ver, a ver, este es fácil Buita estaba en un cubo del mismo color que el de su traje Y ese color es... Rojo Muy bien, adivinasteis Y ahora Gecko Dentro de qué cubo estaba? Del verde Bien, chicos Guau, chicos Estoy muy orgullosa de vosotras Habéis aprendido todos los colores Espero que lo hayáis pasado muy bien Hasta la próxima Hola, niños Mirad Tenemos un montón de personajes de los PJ Masks Y están encerrados en botes llenos de slime de colores Guau, qué pegajoso es este slime ¿Queréis que los saquemos a todos de los botes? ¡Vamos allá! Primero vamos a sacar a Romeo ¿Qué os parece? Mirad todo el slime que sale por fuera del bote Vamos a tener que quitarlo de aquí Guau Cuánto slime Pobre Romeo Está lleno de slime Mirad Hasta su traje tiene slime Eso es Así lo limpiamos bien Y... Perfecto, chicos Listo, Romeo Ya estás preparado para salir del bote Vamos a dejar a Romeo Vamos a dejar a Romeo aquí Y a sacar todo este slime Guau, cuánto hay, chicos Y mirad, es todo de color amarillo Guau, mirad cómo se mueve todo este slime amarillo Guau, es súper viscoso Ahora vamos a liberar a Buita A ver, Buita Vamos a quitarte del bote Guau, mirad cómo se ha pegado todo este slime a Buita Guau Así lo limpiamos bien Y parece que Buita ya está sin slime Muy bien, Buita Vamos a dejarte aquí Y a sacar todo el slime del bote Guau, cuánto slime Mirad, todo este slime es de color morado Y hay un montón, ¿verdad? Guau, qué viscoso es el slime Y este es muy divertido Vamos a guardar el slime y a quitar a Gecko de aquí Pobre Gecko Está llenísimo de slime ¡Uy, mirad! Sí, hemos manchado y todo Vamos a quitar este poquito de slime Y a ver, Gecko Vamos a soltarte ¡Uuuh! ¡Pobre Gecko, chicos! Está lleno hasta el cuello Guau Mancha un montón este slime Eso es Limpiamos muy bien a Gecko Así Le quitamos todo este pringue Estupendo, Gecko Ya estás limpio Gracias, chicos Vamos a poner a Gecko aquí Eso es Así Y a quitar todo el slime del bote Bueno, chicos Este slime es de color rojo ¿A qué es un color muy bonito? Guau, y hay un montón de slime Vamos a limpiarlo Y nos lo vamos a llevar Y ahora es el momento de liberar a Gatuno ¡Hala, Gatuno! ¡Tienes las piernas llenas de slime! Lo limpiamos ¡Y perfecto! ¡Gatuno ya está listo para unirse a sus amigos! ¡Hala! Y mirad todo el slime de color... ¡Verde! Mirad cuánto hay ¡Wow! Mirad, se mueve como si fuera gelatina Ahora vamos a liberar a Ninja Nocturno ¡Niña Nocturno! Tampoco está tan manchado, ¿a que no? Ya lo dejamos aquí Y a quitar el slime de color rosa Mirad cuánto slime rosa tenemos aquí ¡Es un montón! ¡Y tiembla mucho cuando lo agitas! ¡Qué divertido! ¡Uuuh! ¡Me encanta jugar con el slime! Ahora vamos a liberar a Lunática A ver, Lunática Vamos a limpiarte bien ¡Así! ¡Listo, Lunática! ¡Ya estás liberada! Ahora te podemos dejar con el resto de personajes de los PJ Masks Y vamos a sacar este montón de slime ¡Wow! Parece que no quiere salir todo el slime Vamos a tener que meter la mano dentro del bote ¡Wala! ¡Cuánto hay! Este slime es de color naranja ¿Os gusta el color naranja? Mirad cómo se mueve todo el slime ¡Es divertidísimo! ¿Y es tan blandito? Vamos a guardar lo que os parece, chicos ¡Así! ¡Mirad! ¡Ya están todos los personajes liberados! ¡Ya no hay ninguno con slime! ¿Cuál ha sido vuestro color favorito, chicos? ¡El mío, el rojo! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!